Bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de R Swagger, que lo que con que lo que. Chicos, hoy estoy haciendo el vídeo desde el trabajo, pero algo importante le traigo, ok? Y es para la gente del gremio, los nuevos y los suscriptores que se han unido al gremio. Por favor, por favor, descarguen el Discord, instalenlo y únanse al Discord del gremio que está en la descripción del vídeo. Muy importante, porque si no tienes Discord, no te van a invitar a mazmorras, zonas negras, zonas rojas, a ninguna parte. No te van a invitar a hacer fama, no te van a invitar a hacer pesca en zonas negras, a recolectar materiales, no te van a invitar a nada. Necesitas tener el disco, es el único requisito que tenemos en este gremio, tener Discord, ok? Muy importante eso, no lo olvides, muy importante, ¿por qué? Porque si no tienes Discord, no vas a aprovechar el juego al 100%, no vas a conocer el juego, te vas a quedar estancado en zonas amarillas y azules, nada más. Y eso no es todo el juego, recuérdate que ahora en enero, el 20 de enero, va a cambiar todo con la nueva actualización. Y vas a necesitar estar en grupos, ok? Muy importante, muy importante, recuérdate que para sacar dinero, disculpen que está frío afuera y tengo medio gripe. Recuérdate que para poder sacar dinero tienes que estar en grupos, en fama y todo ese tipo de cosas, en zonas negras, zonas rojas. No vas a poder gankear porque nadie te va a ayudar. En el gremio es lo único que solicitamos. Tener el Discord, hablar por Discord, los nuevos que dirán, oh, porque los viejos solamente se van entre ellos, los fuertes se van con los fuertes. Pero es que tú no hablas, tú no hablas en el Discord, tú no preguntas para hacer fama. Te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, le estamos ofreciendo algo que no todos los gremios le van a ofrecer. Te puedes subir a cualquier gremio, bien, pero los gremios exigen mucho, exigen fama, exigen que ya esté tier 8, que sigo qué, que perencejo, experiencia. Aquí no te estamos exigiendo nada de eso. Simplemente que descargues el Discord, te unas al disco del gremio y listo. Te vamos a invitar a todos. Yo mismo llevo a los nuevos a zonas rojas. Yo mismo quiero gankear en zonas rojas, pero no puedo hacerlo porque los tier artos no van a ir a zonas rojas, se quedan en zonas negras. Entonces, tú que eres nuevo y te uniste, seas un suscriptor del canal, o sea, que eres nuevo y te uniste al gremio. Por favor, descarga el Discord y háblanos por Discord. Y así te invitamos y te llevamos a zonas negras, PVP, Zotavetuzeta, 4x4 y así por el estilo, a conquista de territorios. O sea, hay mucho, mucho contenido, pero necesitas tener el Discord para que puedas aprender. Es igual, si necesitas ayuda con un arma, con una explicación, en el Discord te podemos explicar mejor porque tenemos micrófono, te podemos hablar, sea que tú tengas micrófono o no, puedes escucharnos y te podemos explicar cómo funciona. Así que no olvides suscribirte al canal, dale like y compartir. Y este video va dedicado a las nuevas personas que se han unido al canal, a los que están interesados en unirse al gremio. Pueden ver cualquiera de mis videos y en cualquiera de los otros videos van a ver cómo unirse al gremio. El gremio se llama La Tribu, ¿ok? El gremio se llama La Tribu, así que lo espero por allá. Chau, chau.